A continuación les presentamos la oferta musical de conciertos en nuestro país durante esta semana. El día de hoy regresa a la Ciudad de México después de 22 años, uno de los cantantes más importantes del siglo XX, Barry Manilow, en el Auditorio Nacional para hacer un repaso a toda su trayectoria musical. En la Perla de Occidente, el próximo jueves 7 de junio, llegarán los caifanes al Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco. De vuelta en la capital del país, este viernes 8 de junio, Caló pondrá a bailar a todos sus seguidores con su concierto en el Plaza Condesa para presentarles su más nuevo material discográfico titulado Déjà Vu. También el viernes 8 de junio, al Palacio de los Deportes llegará una de las agrupaciones con mayor éxito de los últimos tiempos, Los Ángeles Azules, que presentarán su show sinfónico. Y en el Auditorio Nacional, después de una extensa gira por los Estados Unidos, regresa a Zoé con presentaciones el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio. Y para cerrar la semana, el ídolo de la salsa, Gilberto Santa Rosa, visitará la Sultana del Norte con un concierto en el Auditorio Pabellón M el domingo 10 de junio. Con información de Carlo Banegas, BlaBlaShow. ¡Gracias!